En el video de hoy mataremos al presidente, aunque antes deberíamos encargarnos de ver a sus objetivos más, así que vayamos a por ellos. Nos dijeron que vayamos hasta un parking y ahí vamos a encontrar a la víctima, o va, primero nos dijeron que vayamos hasta ahí. Estamos haciendo todo esto debido a que secuestraron a Chop y lo tienen amenazado, y nos dijeron que si no matamos a las personas que ellos nos dicen, van a matar a Chop. Así que sí o sí la misión de hoy es matar a todas las personas que nos pidan y recuperar a Chop. A este parking tenemos que ir, ya estamos acá y ahora lo que deberíamos hacer es esperar a que llegue nuestra víctima. Supuestamente eso es una celebridad que está en una, en esa, esas celebridades. Esperen que tenemos que calcular bien el tiro y tenemos que darle, antes de que se nos escape. Ahí le dimos, espectacular, listo, vayámonos. Ya les digo que va a ser bastante interesante este video porque vamos a tener que encargarnos de varios objetivos muy pero muy complicados e interesantes. La siguiente misión como pueden ver está bastante cerca, 700 metros. Es un cazamiento en el cual deberemos matar al que se está cazando y a su padre. A ver si podemos ver algo. Ahí ya se puede ver que hay muchas camionetas. Ahí ya se puede ver el cazamiento. Ahí tenemos que acceder. Bueno, por la puerta no vamos a poder entrar. Así que creo que me voy a mover un poco para acá atrás y me voy a intentar infiltrar. Ahí se puede ver guardias patrullando. Así que hay que tener mucho cuidado en esta zona. Porque lo que también tenemos que hacer es explorarla para ver a dónde tenemos que ir. Bueno, ya pasamos bastante el control. Así que ahora vamos a desimular como si fuéramos un invitado más. Todo tranquilito, voy a apurar un poco el paso. A ver, ya entramos acá. Es un gran cazamiento. Incluso por allá hay un superhéroe. Están haciendo ahí una barbacoa. Acá hay más guardias. Por ahí también. Creo que me voy a volver por donde estaba y voy a intentar investigar más para allá. Seguimos a este. Habrá dónde nos llevan, ¿no? Porque hay que investigar porque ahí estaba el novio que se estaba cazando. Pero también hay que encontrar a su padre. A ver. Esperen, por acá esto puede resultar útil. Esto parece como una salida alternativa. Ojo. Acá ya se pueden ver. Estos son narcotraficantes, según lo que dijeron. Y ya se puede ver que están con las personas tiradas. Así que mucho cuidado por acá. Esperen que quiero explorar este lugar para ver si este es un buen lugar de huida. Ya que quizás se escape por acá. Creo que prefiero matar a este guardia. Y por si intento escapar por este lado, ya está muerto. Teóricamente, ahora tendríamos que encontrar al padre. Pero, ¿dónde estará, no? Ojo que esta zona parece algo importante. Mucho dinero. Ese. Ese es nuestro objetivo. Voy a poner en posición normal. Para que no sea sospechoso. ¿De dónde nos lleva esta escalera? Creo que a donde estábamos antes, ¿no? El casamiento. Sí. Por allá arriba hay más guardias en una torre de vigilancia. Creo que se puede llegar hasta esa torre. Esperen. Este guardia que está acá está bastante solo. Me convendría mucho llegar a esa posición de ahí. Porque podría dispararle con un sniper al que se está cazando acá. Y también matar a su padre. Ahí ese. Ese es nuestro objetivo. El que se está cazando. Esperen que me tengo que subir acá arriba. Que tengo que venir todo por acá. Para ir al spot que yo quiero ir. Creo que ya estamos acá arriba. Tenemos que ir por acá. Acá hay un balcón. Creo que llegó el momento de sacar el arma. No. Lo arreté. Listo. Lo matamos. Lo encargamos también este. No. Está lleno de guardias esto. Ya fue. Mato a estos. Y acá abajo tendría que estar el otro. Esperen que ya estamos llegando acá a nuestro... Ahí está. Eliminamos el otro objetivo. Listo. Matamos a los dos guardias que necesitábamos. Va. Los dos objetivos que necesitábamos. Estamos. Creo que estamos. 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 Muy por acá. Listo. 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 No vamos. No vamos. Uf. Eso sí que fue una matanza. Fue bastante violento todo eso. Pero bueno. Completamos nuestro objetivo. Estamos acá en la playa porque nuestro siguiente objetivo está en ese yate. Así que vamos a colarnos en la fiesta como si fuéramos parte. Por eso también me camí la ropa. Así que vamos a aprovechar esta lancha y vamos a llegar como si fuéramos un invitado más. Vamos a dejar el barco por acá. Ese está bastante atento. Ese está fumando. Vamos a aprovechar. Nos colamos por acá. Caminamos normal como si fuéramos alguien más parte de la fiesta. Andamos por acá. Llamamos donde está la fiesta principal. Esperen que hay un montón de cuartos. Cuidado que hay gente por todos lados. Tenemos que matar a dos objetivos. Uno que es el que básicamente está armando la fiesta y su jefa de seguridad. Esa que está ahí en el medio es. El tema es que está en el medio precisamente. Por acá podemos ir pasando. No pasa nada. Porque acá es la fiesta. El tema es acá arriba. El piso de arriba. ¿Nos van a dejar pasar o no? Al parecer también. La fiesta continuó para acá. Ojo de telicóptero para escapar, eh. Uy, definitivamente creo que esta zona de acá adelante es la que nos interesa. Esa señora es. Esa. Esa es nuestro otro objetivo. No, cuidado con este. A ver. ¿Alguien nos está viendo? Sí, esa señora nos está viendo. Creo que no me queda otra igual. Que sea lo que Dios quiera. Por favor, que tenga suerte y nadie lo vea. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Qué suerte que acabo de tener. Que nadie haya visto eso. Voy a encargar también de este. Ya que nos encargamos de un objetivo. Y también matamos a todos sus guardias de seguridad en la parte de arriba. Creo que le llegó su momento, ¿no? Creo que lo voy a matar con un rifle de asalto. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo matamos. Lo matamos. Sí, me sacó un arma. ¿Vieron eso? No, que hay un hueco ahí. Pensé que era vidrio eso. No, estoy matando a todos los civiles. Vayámonos, vayámonos, vayámonos antes que lleguen más guardias. Me voy, me voy, me voy, me voy. Listo, completamos esta misión. Así que vayámonos de ahí. Nuestra siguiente misión se encuentra en este edificio en construcción. Y están haciendo unos negocios. Por lo cual, ya que tengo el traje. Compré un buen auto para infiltrarnos. Como si viniéramos también acá a hablar de negocios. Miren, están incluso exactamente los mismos autos acá. Bueno. Se lo choqué un poco a ese. Perdón, pero bueno. Lo bueno que estamos de traje. Así que no nos van a decir nada. ¿Qué onda? Vengo a hacer negocios yo también acá arriba. Me dejan pasar bien. Y ahora tenemos que ir subiendo por el edificio. Lo único que esto no nos lleva hasta arriba de todos. Sino nos lleva hasta esta planta. Nos metemos para acá donde están estos. Hay que tener cuidado porque hay muchos guardias por esta zona. Vamos a colarnos por atrás de este. Bueno, no nos tiene que ver el de allá. No nos puede ver ninguno. Creo que no me va a quedar otro que encargarme de estos. Pero el tema es que tengo que hacerlo de la manera más sigilosa posible. Sin que se enteren los que están en la planta de arriba. Creo que este señor... Nadie se va a enterar que lo asesiné. Efectivamente. No me tienen que ver. ¿Cómo hacemos esto, no? No. Me vieron. Lo encargamos de ese. Listo. Bueno, los matamos sin que los de arriba se enteren. Hicimos algo bastante sigiloso. Ojo que ya estamos acá en el piso más alto. Habrá que tener cuidado. Ok, hay un helicóptero por ahí que podríamos llegar a aprovechar. Más guardias por ahí. Y tendría que ir a esa salida. Pero el problema es que este guardia me vería si voy por ahí. A ver si puedo subirme por acá. A este andamio. Sí puedo. Ahí arriba. Ahí abajo, perdón. Ese que está en el medio de esos dos guardias. Ese es nuestro objetivo. Creo que tengo una idea. Ahí está. Lo matamos. Lo matamos con eso. Ahí está. Ese es el cuerpo. Esperen que ahora tenemos que liberarnos de todos estos enemigos. Matamos a ese, matamos a ese, matamos a ese. Creo que esta vez no me voy a ir en el helicóptero por si acaso. Me voy en paracaídas. Listo. Bueno, ya estamos yendo para el siguiente objetivo. Como pueden ver está el yate y acá están haciendo una gran fiesta. Y también están grabando un videoclip para una canción. Entonces vamos a aprovechar esta ocasión porque tenemos que eliminar a dos objetivos diferentes. Vamos a dejar nuestro auto que viene con uno lujoso. Así nos dejan pasar. Y viene así algo informal porque es una fiesta en una pileta. ¿Qué onda? Allá Jimmy y Amanda intentando colgarse en la fiesta. No los dejan. Ok, por ahí sí nos podemos meter pero hay muchos guardias. Creo que prefiero ir por un poco más acá atrás. Meto por la ventilación. Todo en el techo, ok. Ese es el artista musical. Que ahí están grabando su videoclip y todo eso. Y allá ese otro que están dando en el jet ski es el otro. Como pueden ver acá hay una gran fiesta. Y ellos se van moviendo. Tenemos que buscar la oportunidad perfecta para eliminarlos. Tremendas fiestas se están mandando. Hay fuegos artificiales y todo. Quiero ver qué está haciendo el artista. Ok. Se va hasta este mini puerto. Y digamos que queda bastante solo. Y este sí, sube su moto de agua. Creo que tengo una idea. Que no me vea nadie. Si esta es su moto de agua. Le voy a colocar un par de explosivos. Ahora que no está y no me está viendo nadie. Colgo un par de explosivos de este lado. Y ahora cuando la quiera usar se la exploto. Bueno, por ahí ya tenemos uno resuelto. El tema es este otro. Este otro está acá en el medio. O sea, está muy... Uy, ojo. Que se va a su camerino. Creo que eso fue lo peor que podrías haber hecho. Linda la fruta, ¿no? Muerto. Eh, miren esa fruta. Tiene una forma un poco particular. Un poco de harina ahí también, eh. No, no, no es nada. A ver, vayamos a ver el otro. Que está acá arriba. Ok. ¿Cómo está haciendo yoga sobre una cosa de agua? O sea, esas cosas no resisten nada. O sea, le hace un poco de presión y se caen. Ok. Ahí se está tomando algo en el bar. Mientras hace eso, quiero explorar un poco más este lugar. Porque antes, como vieron, tipo, me subí al techo a través de una ventilación. Quiero ver si encuentro otra manera de hacer eso. Porque también una buena idea sería subirlo en un punto alto y dispararle. A ver. Acá tenemos el techo. Hay guardia de seguridad, pero están medios dispersos. Acá tenemos a uno. Ahora no se está moviendo. Es ese allá. Está haciendo la cola para el baño. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dale. No puede ser que ahora esté yendo al baño. O sea. ¿Qué onda es el helicóptero? Bueno, pero no puede ser que esté yendo al baño. Ahí está. Ahí se está yendo. Puede ser que ahora sí vaya a su moto. Miren todos los explosivos que tiene eso. Ahí está. Ojo. Ojo. Está ahí. Va a su moto. Va a su moto. Está. La agarró. La agarró, la agarró, la agarró. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Listo. No, no. No, no, no. Cómo lo acabamos de matar. Y nadie se enteró. Y nadie se enteró. No vamos de acá. Ese salto perfecto. Está saliendo todo, pero perfectísimo. Matamos a los dos objetivos. Ninguno sospecha de nosotros. Nos subimos a nuestro Ferrari y nos vamos. No lo puedo creer. Nos salió perfecto ese trabajo. No nos vieron. Nadie se enteró. Y ya estamos lejos para que se enteren. Ahora toca el momento de ir a por el presidente, que es nuestro último gran trabajo antes de conseguir a Chop. Vamos a aprovechar que está dando un discurso al presidente para asesinarlo. El tema es que no va a ser tan fácil. Porque está dando un discurso por allá, pero el problema es llegar a donde está él. A ver, por acá tiene que haber una subida para poder verlo. Allá enfrente. Esperen que me ponga un sniper para poder ver bien. Es ese que está ahí. El problema es que pueden ver que está tipo con todo un vidrio que es blindado. Así que si le disparan, lo que va a pasar es que nada. No lo voy a atravesar ese vidrio. Y se me va a escapar. Así que no es una muy buena idea. Creo que lo mejor va a ser infiltrarme. Ahora voy a intentar, porque hay otra entrada por el otro lado y quizás esa es un poco más fácil de acceder. A ver si me dejan pasar. Este primer control sí. Este segundo sí. Y acá, de nuevo no. Esperen, ¿qué hay por ahí? Ojo, hay ambulancias y bomberos. Eso me da una idea. A ver, salgamos acá. Como podrán ver, conseguí un traje de bomberos y también un camión. Así que vamos a aprovecharnos de todo esto. Y también lo que hice es agarrarme la otra ropa de antes y llegármela por si me tengo que volver a cambiar dentro de ahí. Ahora ya con esto tendría que poder pasar los controles sin ningún problema. Dejamos nuestro camión de bomberos por acá. Dejamos bien, 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 bien aparcado y nos bajamos ahora. Venimos acá a hacer nuestro trabajo, pero si hay algún incendio. Ok, hay mucha seguridad acá. También acá a la entrada. Las dos entradas están con muchísima seguridad así que va a ser complicado escapar de acá. Acá hay controles, pero básicamente para las personas que van a ir a ver el evento. Por ahí no puedo pasar. Así que creo que voy a irme por el otro lado a ver si encuentro algún lugar donde infiltrarme. Es que también lo que pasa ahora es que estoy súper sospechoso porque habría un bombero ahí en medio de la gente. O sea, no puedo hacer eso. Lo bueno es que en la bolsa traje la otra ropa. Así que tendría que... Ojo. Esperen, creo que este guardia me puede resultar útil y este lugar me podría cambiar la ropa. Pero antes tengo que encargarme de este guardia. Vamos, vamos. Listo. Como pueden ver ya me volví a cambiar la ropa y me volví a poner el traje blanco. Habrá la idea sin filtrarnos por acá. A ver qué encontramos, ¿no? Por acá nos podemos meter definitivamente. Que no nos vea ninguno de estos dos. Que no nos vean, que no nos vean. Hay que saltamos acá arriba y ya estamos adentro. Decime que... Sí, esto se ha abierto. Listo. Me colo por acá. Estamos así. Yo... Miren, estoy súper elegante. Por acá puedo pasar. Ahí están las cámaras, los medios, toda la gente de policías. Hay un montón de guardias. A ver, tendría que desactivar las alarmas de este lugar porque si lo mato y se entera todo el mundo voy a estar muerto. Security notice. Definitivamente es esta sala. Uh. Cerra la puerta. Estás vos acá. A ver, ¿tenés algún compañero acá? Esperen que tengo que matarlo de manera sigilosa. Listo. No le pasó nada a tu compañero. Le sonó el cuello. Y ahora también te voy a sonar el cuello a vos. Listo. Ya con todas las cosas desactivadas. Ahora sí vamos a poder matar al presidente. Bueno, ahora sí ya con los guardias de la sala de seguridad muertos. Toca el momento de matar al presidente. Ahí ya pueden ver. Está en este vidrio que de acá es mucho más débil. Así que vamos a sacar nuestra arma y vamos a darle. No, ahí está. Lo matamos. Cuidado que esto está lleno de guardias. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado porque está pero llenísimo. No, pero miren todos los cuerpos que hay por acá. Y siguen llegando más. Es que los militares que no tienen armas van cuerpo a cuerpo incluso. Ya tengo cuatro estrellas. No, no, no. Es que en cualquier momento cuando se enteren todos me van a mandar cinco estrellas a matar. Esperen que acá hay... No, miren lo que es el minimapa en esta zona. Está llenísimo. Cuidado, cuidado que está llenísimo por acá. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Ay, es que hay tantos cuerpos que no te puedes mover literalmente. No, 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 no. Nos subimos a esta verja. No, 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 no. A ver. Creo que ahora se hizo un pequeño hueco. Me voy a robar en estos autos. Me voy a robar en estos autos y me voy. Me voy, me voy, me voy de acá. Destruimos una rueda al auto este. Este camión puede resultar muy útil. Esperen, no le hago daño. Está. Creo que esta vez sí la idea va a ser ir hasta las vías del tren. No, 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 no. Este camión tiene pinchado una rueda. Creo que me conviene cambiarme de auto. Ya está. Ya tengo la patrulla. Y ahora sí. Lo podemos mandar todo tranquilito por acá. ¿Qué? Apareció policía acá. Y el tren. No lo puedo creer. La peor combinación, la peor combinación, la peor combinación. Correte, 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 correte. Se fue, me subo el tren. Al final me tuve que subir el tren para perder a la policía. Pero bueno. Es el único método que encontré por acá para poder perder estas cinco estrellas. Esperen que me está llamando mi contacto. A ver. ¿Usted es tú el que mató al gobernador? Sí, te querrás referir al presidente. Ese no era el presidente. Acaba de matar al gobernador de Los Santos. Pero me dijiste que era él. No, dije que el presidente estaría en unos días dando un discurso. Uy, entonces sí creo que la cagué. No lo puedo creer. No lo puedo creer lo que acabamos de hacer. O sea, perdimos a la policía. O sea, triunfamos en nuestra misión. Pero nos equivocamos a la vez. Bueno, ya nos vemos. Después de ese gran error que cometí al matar al presidente equivocado. Ahora sí vamos a ir a por el real. Como están viendo, me cambié la ropa. Me puse algo más informal. Porque vamos a hacer pasarnos como si fuéramos alguien que está por ahí en el público. Porque este, o sea, el verdadero presidente va a dar un discurso. Nada, por lo que estuvo pasando. Porque matamos al gobernador. Que bueno, un pequeño error que puede tenerlo cualquiera. Y como pueden ver acá ya estamos en la zona. Pero voy a dejar el auto por acá. Y vamos a investigar un poco. Ok, hay mucha seguridad. Camionetas. La limusina esta que debe ser la del presidente. Acá también mucha policía por esta zona. Quizás hay mucha seguridad porque alguien quizás sin querer mató al gobernador. Periodistas. Ok, que legalice la marihuana. Ok. Ok, personas con carteles. Nada, están básicamente protestando. Ok, definitivamente este. Acá es donde está el presidente. El problema es que quiero ver un poco para adentro. O sea, no estoy viendo ni siquiera dónde está. Creo que está allá al final. Ok, acá hay un par de zonas altas. Me voy a esconder entre estos pastos. Y voy a ver para allá. A ver. Sí, ese que está ahí saltando es el presidente. Ok, está dando su discurso bastante emocionado. Ok, hay una multitud. Está un vidrio templado también en el medio. O sea, tengo que encontrar la manera de colarme. Alguien tocando la guitarra, ok. Ok, esto es todo como un patio, pero llenísimo de seguridad. Y acá también. El otro lado del patio con militares incluso. Creo que voy a tener que encontrar una entrada, pero alternativa. Porque ya directamente no me dejan entrar por acá y colarme por una de estas verjas. Primero no puedo. Y segundo, si lo hago me van a ver. Pero tiene que haber una entrada alternativa. Ojo a este puente. Este puente conecta con esta estructura principal. Tiene que haber algún lugar para subirme a este. A ver. Ojo. Ahí hay una escalera. Hay una escalera ahí. Aunque también hay un guardia. Subamos por acá, subamos por acá. Ojo, creo que acabamos de encontrar por dónde colarnos. Ok, acá hay otra escalera también. Pero si me subo por esa escalera me va a ver ese guardia. Ponemos en modo sigilo. Sacamos nuestro cuchillito. Y le damos. Listo. Ok, nadie lo vio. El que tenemos por acá arriba. Ojo, no suba el todo, no suba el todo. Hay militares. Hay militares, hay militares, hay militares. Allá arriba hay un par de militares. Y allá también. Esos ya están bastante distraídos. Sí, hay dos que están conversando. Y estos dos están mirando a la nada. El tema es que allá tenemos otro. Este también está mirando a la nada. Lo voy a aprovechar y lo mato. A ver. Acá aquí tenemos también un guardia ahí al fondo. Creo que primero me encargo los de arriba y después los de abajo. Creo que para este trabajo, que son dos rápidos, prefiero este. Este no tiene mucho zoom, pero dispara mucho más rápido. Uno ahí. Y uno ahí. A ver, creo que este es el punto perfecto. Ahí lo tenemos. Tenemos la cabeza de este y ahí atrás está la cabeza del otro. Creo que ahí debería ser un disparo donde mate a los dos. Disparo. Tres. Dos. Uno. Va. Está. Nos encargamos de los dos. Ojo, no me voy a confiar. Lo venimos haciendo bien, eh. Nos estamos infiltrando perfecto. Ojo. Acá hay otro guardia más. Hay que encargarnos de toda esta parte de acá arriba. Porque lo que me di cuenta es que al costado del presidente no hay vidrio templado. Por lo cual, por ahí es un punto de él para poder dispararle. El tema es que para poder llegar a donde está, tenemos que eliminar a todos los guardias que están por acá. Cuidado con ese médico. Ese médico casi me ve. No sé qué hace acá arriba. Pero afuera. No lo había visto a este. Menos mal que ese médico estaba ahí para que sí lo veía. Y ahora sí, a ese de allá abajo. Es el que había al principio. Que no me vean. Ven, ahí abajo está el presidente y no hay vidrio. Tiene una UCI, ojo. Están recontra bien equipados estos. Ahora tenemos que ir a revisar el otro lado. De momento no nos vieron, eh. Es que miren la seguridad que hay. Miren esto. Definitivamente fue una buena idea colarnos por acá para poder matar a todo esto y que no nos molesten. Calzo a tu muerto. Ojo. Ok, este guardia está recontra distraído. O sea, tiene el arma ahí. Ni siquiera está en posición. Está tosiendo. No me digas que tenés... No. Tranquilo, yo te curo la tos. Y acá otro más. Uf. Este está bastante jugado. Decime que no lo ven. Ok, se murió solo. Ok, no queda nadie acá abajo. Lo único que creo que prefiero del otro lado matarlo. Esperen. Acá arriba no hay nadie, ¿no? No, no hay nadie, no hay nadie. Estamos haciendo todo con bastante sigilo. Lo bueno es que vamos a poder... Uy, 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 uy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se están matando entre ellos. ¿Cómo? Se están matando entre ellos. Creo que realmente funcionó la idea de la confusión. No, no, no. ¿De dónde saliste vos? ¿De dónde saliste vos? ¿De dónde salió este? Correte. Uy, 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 uy. No nos está apareciendo la policía. Por lo cual no se dieron cuenta que éramos nosotros. Matamos al presidente. Estamos escapando sin estrellas. El tema es que tampoco nos identifican ahora. Y no hay un auto. No lo puedo creer. No vamos, no vamos de acá, no vamos de acá. Ojo, allá hay un auto. Están las calles vacías. Al parecer realmente conmocionó. Ah, no, hay una señora ahí. Realmente conmocionó que estuviera el presidente en la ciudad. Y ahora que está muerto aún más. Entonces, antes de irnos, quiero ver a ver qué pasó. Ahora que estamos en auto de civil. Uy, no, se están matando. O sea, hubo una tremenda confusión. Uy, me están disparando a mí también. Algunos. Pero hay un montón de muertos. O sea, como que no sé, los militares se confundieron y se empezaron a matar entre ellos. Voy a aprovechar la confusión y yo me voy. Yo me voy a mi casa. Ya matamos al presidente. A ver, el contacto nos tendría que devolver a Chop. Vamos a ir a nuestra casa. A ver si ya está. Ya estamos llegando. Decime, por favor, que está Chop. Yo cumplí mi parte. Yo maté al presidente. Incluso al gobernador. Pero bueno, no había que hacerlo. A ver, tendría que estar Chop. Sí, está Chop. Vamos, Chop. Hice lo imposible por conseguirte. No sabés todo lo que tuve que hacer para poder conseguirte. Dale, Chop. ¿Querés ir a... ¿Vamos a jugar algo? Dale, Chop. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Vení, Chop. Vení. Vení, perro pendejo. Que onda. No me dejes jugar con Chop. No me digas que lo suplantaron.